Una mordidita, una mordidita es tu boquita Vamos a la señora Lorita Rodríguez, calificación para la pareja Chicos, vengan para acá por favor, vengan para acá para vernos curado Bienvenidos a la pista, Denise Camacho, Noelia, qué bárbaro Denise, no pensé y justo bailaba bien puro, no, justo Y de espalda no me esperaba esto, realmente me divertí un montón Gracias Es impresionante cuando vos decís, esta chica no va a hacer esto Es muy seria, es muy retraída Hiciste de todo, me parece fantástico, todito, todito Pedro Camacho, qué decir de vos, radicás en Italia ¿Sos de Puerto Rico, de Costa Rica? República Dominicana Recorriste Dominicana Recorriste el mundo, enseñaste Sos el profesor que recorrió dando su enseñanza por el mundo Uno de los mejores Lo digo porque tomé Con tres profesores de zumba y él es lo máximo Así que Camacho, realmente feliz de que estés compartiendo con nosotros esta pista Movimientos perfectos, sincronía fascinante Cómo disociás cada parte de tu cuerpo, ritmo fantástico Y evidentemente eso a Denis le da mucha seguridad Así que esta pareja tiene mucho futuro Un 9, la señora Norita Rodríguez Bueno, pero ¿qué le pasa, Pachano? No, me atraganté porque estaba tan... Tan apasionada la señora No se ponga asiloso, no se ponga asiloso Estaba tan apasionada la señora En la descripción corporal del participante Si querés, es crío, del todo y de todo Bueno, vamos a la calificación Bien, Norita Rodríguez, calificación del maestro Calderini Por favor, adelante Buenas noches, Denis Camacho, la coreógrafa Realmente la coreografía me encantó, mucha energía Denis, me sorprendiste Pero voy a una acotación Es el primer estilo que están haciendo Él tiene mucha energía Él tiene que bajar ese cambio O ella subir tres O si no, esto no va a funcionar Porque él tiene mucho Y ella parece un títere tratando de bailar alrededor de él De esta manera Muy lindo lo que hicieron Pero tiene que cambiar Y que se defina bien el varón y la mujer Sí, es verdad, es verdad Un 6 del maestro Calderini Hasta ahora tenemos 15 puntos Atención Paraguay Momento, les pido por favor al público Presente en el estudio silencio Porque ella lee Lee y de repente le cuesta Un poco los sonidos de ambiente Señores, calificación de la señora Mila Melún Por favor, adelante Chicos, buenas noches No solamente leo Ya parezco un hamster No sabés la cantidad de papelitos que tengo acá Pero no importa, ¿ok? Igual los vi Estoy escribiendo un cuento también sobre el baila Cuando los vi, dije Llegó la alegría al bailar De verdad Las rastras te van a quedar preciosas Vas a alegrar todos los días del programa Que hagas verte con rastras Sería realmente muy lindo Yo apuesto a eso No sé, mañana probá En tu trabajo Preguntá, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho Yo apuesto a esta pareja La primera pirueta que hiciste Te tambaleaste ¿No? Esta de que pasaste por la espalda ¿Verdad? Hace cuántas semanas que viene tambaleando Es que es un pase Ese es un pase Ok Ok No vi un No vi que te hayan levantado No te animaste a que te hagan el lift Un truco Eso de levantarte, por ejemplo No, nuestros trucos fueron Sí, esa pasada de espalda Y el paso de una pierna a la otra Perfecto Y no recuerdo si es que hiciste un truco de pasar por abajo No No ¿Perdón? ¿Cómo? Ok No, ella pensó que pasó por abajo No, perdón ¿Cuál es el truco de pasar por abajo? Bueno El que te agarran así En la ecografía Algunos hacen trucos No, no lo digo A ver, perdón Porque entre pasar por abajo O pasar por arriba De repente no Tiene una regresión ella Ayer pasó de regresión ¿Cuál? Bueno Son dos trucos que me gustaría ver en ustedes ¿Ok? A Jorge no le gustaría ver el pasar por abajo, ¿no? No, no quiere saber nada del pasar por abajo ¿O qué? No sé qué es eso ¿Ustedes entendieron? No Señora Mila, yo la entendí Pero no me arriesgué a poner aún Porque es el primer ritmo Y ella todavía no estaba afianzada Entonces no quise arriesgarme todavía Pero vamos a procurar para la próxima Gracias Por el cito en la cara de Jorge Dice, no, ¿qué vamos a procurar para la próxima? Al pasar por abajo ¿Quién sabe nada? Esta no solamente es una pareja que yo confío Además es una de mis preferidas No me defrauden Por favor ¡Bien! 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 ¡Bien de la señora Mila Benul! ¡Bien! ¡25 puntos! ¡Uy, qué de remación feliz estoy! ¡Bien! ¡Vamos, señores! Calificación secreta del señor Aníbal Machano Por favor, agradezco Buenas noches de Liz Camacho Y Noelia, bienvenidas a la pista Quiero agradecer a Vida Estética Que me atiende toda la semana Bueno, a ver Coincido con Calderini En que él es un gran bailarín Y tiene una gran energía Entonces eso va En este ritmo Zafa Porque digamos Él conduce y está re bueno Pero cuando sea una cosa de más paridad Va a haber una distorsión O sube uno O baja el otro Acá son dos iguales ¿Está? Entendamos Para una periodista de espectáculos Una sorpresa Única Que estés con el pelo crecido Que tengas curvas Que tengas curvas Que hayas bajado de peso Etcétera, etcétera, etcétera Y tratá de practicar más El aparatico que tanto le molesta No, pará El representante que custodia a la hija Que pará Dejá a la chica Que la chica va a crecer Y no te va a dar sin 5 de pelota En un año más no te da más pelota Va a crecer al lado de Camacho No, sí No, pará Te digo una cosa Pedro, no te hagas el ídolo Porque se enoja Estás en el horno Te aviso Se llega a enojar Raimundo Y estás cagado, Pedro Pero Raimundo ya nació enojado Él ya está enojado desde chiquito Bueno Lo que quiero decir Que me encantó la coreografía Obviamente Para una principiante Está cuidada Y eso está re bueno Como coreógrafo O sea que esto Considero que es importante Y obviamente Ahora un poquito más De dificultad Y un poquito más De bajada Del niño Camacho Que viene con un ímpetu De Dominicana Que nos va a llevar puesto Con el aparatico Nos va a llevar puesto El juguetico El juguetico Con el aparatico Bueno, esta es mi nota Bueno, voto secreto Del señor Pachano 25 más el promedio Del quinto jurado Una mordidita Una mordidita De tu boquita Del quinto jurado Gracias por ver el video.